Espagueti verde. Ingredientes, un paquete de espagueti, media cucharadita de pimienta negra, una lata de crema ácida, dos cucharaditas de consomé de pollo en polvo, tres chiles poblanos verdes, dos dientes de ajo medianos y una cucharadita de mantequilla. Elaboración, cocer la pasta hasta que quede blanda con un chorrito de aceite y la pimienta negra. Escurrir una vez que esté cocida y reservar. Asar los chiles sobre un comal, colocarlos dentro de una bolsa de plástico, esperar cinco minutos a que suden para retirar la piel, las semillas y las venas, cortarlos, licuarlos con la crema, el ajo y el consomé. Vaciar la salsa sobre una sartén caliente con mantequilla derretida. Añadir los espaguetis, revolver y cocer a fuego medio hasta que queden calientes.